En el Día Mundial del Medio Ambiente, estamos exigiendo a América Televisión, Canal 4, tome conciencia y de una vez por todas, reubique su antena en otro lugar, fuera de la ciudad. Estamos corriendo un alto riesgo de nuestra vida y de nuestra salud también, porque ahora la antena ha constituido hoy una cuna de gallinazos y el excremento de esos gallinazos está afectando a nuestros niños, por eso es que estamos acá. Son los niños los que exigimos, por favor, a América Televisión, tome conciencia una vez más, hoy en un día tan especial como es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Han recibido algún llamado o algún pronunciamiento del Ministerio de Transporte? Sí, nosotros ya nos hemos reunido inclusive con las autoridades, con Defensoría del Pueblo. Hemos llamado a todas las autoridades para que se unan con nosotros y podamos exigir de esta manera, se cumpla con las leyes ambientales. Las leyes ambientales, como toda ley, están escritas nomás, pero no se cumplen. Exigimos a las autoridades que cumplan con las leyes ambientales y si se llega a cumplir, nosotros, toda la comunidad, nos alegraríamos y estaríamos muy contentos por esa gran noticia, porque ahí nos estarían dando a demostrar nuestras autoridades que realmente se preocupan por la vida de todos sus habitantes. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes este problema? Más de 10 años, señor, en esta lucha. Si no lo hacemos constantemente es porque estamos con niños, pero sí aprovechamos los momentos importantes, por ejemplo, como el día de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, para exigir este derecho a la vida, a la salud. ¿Han hecho con los administrativos de América? Sí, lo hemos hecho, pero para ellos eso no corre peligro, para ellos la presencia de los gallinazos y el excremento no es malo. Por favor, indiferentes. ¿Por su parte han hecho algún tipo de estudio? Sí, hemos hecho el estudio del excremento, que es dañino para la salud de los niños, los malos olores y eso escácito, contamina el medio ambiente en una ciudad como esta. ¡Suscríbete al canal!